Hola de nuevo. Bien, vamos a comenzar ahora ya con el tema de la implementación, con escribir código. Nos vemos aquí. Bueno, esto voy a cerrarlo todo. Y tenemos antes de nada que crear las clases. No crearlas, implementarlas, porque las teníamos en Models. Voy a cerrar las páginas y voy a Models. Y para el Login hacen falta estas dos, el Login Usuario y el JSON Web Token. Esta tiene tres valores. Bueno, tres variables. Token, que es un string, el nombre de usuario, que es un string, y authorities. Así tal como he escrito, que también es un string, pero no es uno, sino muchos. Es decir, un Array. Ponemos los conchetes aquí para indicar que tenemos un Array. Este está. Y el siguiente Login, Usuario. Y estas clases que tengo aquí, esto se corresponde con el DataTransferObject de Security. Voy, ¿dónde está? Esta de aquí. Es esta. Tengo el token, el nombre de usuario y las authorities. Por otra parte, Login Usuario. Pues tengo el nombre de usuario y la contraseña. Estos campos. Tanto los de Login como los de JSON Web Token. Nombre Usuario, Token y authorities. Y aquí, Nombre Usuario y Password. Aquí se tienen que llamar igual. Por tanto, Nombre Usuario, String, Password String. Y vamos a poner un constructor. Y va a tener Nombre Usuario, String y Password String también. Y dice Nombre Usuario, igual a Nombre Usuario. Y dice Password, igual a Password. Vale, en momento estas dos clases las tenemos. Así de fuera. Cierro los Models. Yo los cierro también y me voy a venir a los servicios. Y aquí tengo que implementar dos. El Token y Laud. Comenzamos con Token. Bueno, aquí, si habéis visto el otro tutorial, cuando hacemos Loggeo con JSON Web Token, en realidad no estamos loggeando. Nos estamos mandando en cada petición un Token. El backend comprueba si el Token es válido y en caso de que sea válido, nos devuelve la respuesta. Pero no se crea sesión, ni se almacenan cookies ni nada de eso. Entonces, yo me vengo al navegador. Me voy a Application aquí. Y aquí tengo los valores. Sería SessionStorage. Aquí tendría la clave en Key y aquí el valor. Bueno, pues primero voy a definir las claves. Y voy a hacerlo en el TokenService. El TokenService y van a ser constante. Entonces la constante va justo abajo de los imports. Hay entonces const. Va a ser Token. TokenG. Y va a ser, por ejemplo, OutToken. Bueno, este comienza con mayúscula. Y aquí son comillas simples. ¿Qué sería Authorities? No. Username. Username Key. Aquí sería Authorities Key. OutAuthorities. Y aquí, OutUsername. Bueno, pues estos tres valores, Autoken, OutUsername y OutAuthorities, van a aparecer aquí, en la clave. En la key. A ver si puedo aumentar esto un poco. Pues aquí habrá tres. Habrá tres claves. Autoken, Autautorities y aquí el valor de cada una de ellas. Y esto, vamos a crear un servicio, un interceptor, que en cada petición va a analizar estos valores y si los hay, los va a enviar al servidor. Bueno, aquí con los métodos, vamos a ir. Y aquí lo que tenemos que hacer es getters y setters para cada uno de ellos. Nada más. El primero sería public y setToken. Token sería tipo string. SetEtem. Vamos a ir a ver. SessionStorage. RemoveItem. Borramos lo que haya el imaginado en OutToken. Bueno, en Token Key. Y una vez que lo vaciamos, pues le asignamos el nuevo valor, que sería en este caso Token. Windows. SessionStorage. SetEtem. el token key y este valor que le estamos pasando como parámetro, que es token hacemos el getter getToken no lleva parámetro, pero devuelve un string y return windows session storage getItem y sería el token key vale, esto lo voy a copiar todo y vamos a hacer lo mismo para username setUsername username removeItem username key y aquí lo mismo username key aquí get username y nos va a devolver username key y ahora nos queda el siguiente pero authorities es un array entonces lo vamos a hacer otra forma y public setAutorities es un string es un string mold que no devolve nada lo mismo a window session storage setMoveItem el authority key y windows session storage setItem authority key pero no lo puedo pasar directamente el string porque es un json entonces el json tendría que convertirlo en string entonces sería json string fee y ponemos authorities el siguiente voy a devolverlo pero ¿qué pasa? que este es como voy a tener voy a devolver tengo que devolver un string pues entonces es el paso contrario tengo que convertir un json en un string donde es public getAutorities me devolvo un string que es un array y primero voy a almacenar en una variable sería const le llamo por ejemplo roles lo voy a llamar es un string entonces if session storage getItem es decir si hay authority key recorro el el json pero para recorrerlo como array primero tengo que convertirlo en array porque es un json entonces json presion storage getItem authority key aquí forEach forEach con mayúscula y la E con mayúscula y aquí por ejemplo pongo role roles es decir cada rol lo voy recorriendo y cada rol lo voy guardando en este array y finalmente lo que hago devuelvo los roles y aquí tengo un string aquí lo que hago el json tengo que parsearlo para convertirlo en string y luego lo devuelvo y por último el método que daría aquí sería logout y simplemente aquí lo que hacemos en logout vendremos aquí lo que tengamos lo vaciamos todo entonces de window session storage clear y así de simple es el logout bien lo tenemos y ya lo siguiente vamos a ir al out service y necesitamos lo primero importar el cliente http entonces hay que ir a ppmodule import from sería angular common http http client module lo importamos aquí también y me vengo al service donde estaba out service http client y voy a poner una url sería out url http dos puntos slash slash localhost dos puntos 8080 slash cierro fuera de aquí y aquí voy a crear el login public login usuario como parámetro ya me lo sugiere y ya le importa devolvemos observable y este observable devuelve un objeto tipo jvt dto si vengo aquí al controller aumento y voy al login y veo que le estoy que me devuelve este tipo de objeto jvt dto bueno pues entonces tengo que indicarle que me va a devolver este objeto que es la clase tanto que tenemos aquí en el backend como en el frontend jvt dto no jw ya me lo sugiere y devolvemos this htpclient post bueno aquí me olvidé de indicar que que tipo de objeto era htpclient post jvt dto y aquí ponemos la url que sería esta de aquí que por cierto le falta una palabra es out hay que añadir esto el request mapping porque este controlador es slash out ahí sería out cierro dto this client htp vamos a poner el nombre de el request mapping del método o sea login y tenemos slash login que es un post mapping que es un post mapping como es post mapping pues aquí es el método post sería login punto y coma y falta un parámetro como es un post le vamos a pasar el login usuario y esto lo tenemos ya vale aquí hay un fallo grave aquí no es el cliente aquí es la url out url el cliente ejecuta el método post y en esta url lo que la host da barra out login y esto va como parámetro como recurso de login usuario bien tenemos aquí esta parte del out service así que todo esto lo voy a cerrar el app module el token service el out service bien entonces vamos ya a implementar el login y la implementación del login la vamos a hacer en el siguiente vídeo porque esto se ha alargado un poco y la del login es la más complicada de todas así que un saludo como siempre y gracias por verlo gracias